El 5 de julio se realizó un homenaje a Mónica Garnica Luján, estudiante de nuestra universidad, víctima de femicidio en la Nochebuena de 2017. Con la presencia del rector Ernesto Villanueva y los padres de Mónica, se proyectó un video realizado en su memoria y se descubrió una placa homenaje, otorgándole su nombre a una de las aulas del edificio Mosconi. Esta actividad tiene que ver con algo muy triste que sucedió a fines del año pasado, el 27 de diciembre. Nos enteramos, cuando ya no estábamos en actividad en esta universidad, que una alumna nuestra, una estudiante de la licenciatura en organización y asistencia de quirófanos, había sido víctima de violencia de género durante muchos días. Mónica Garnica, que de ella se trata, estuvo internada muy grave y finalmente en enero falleció. Para toda la comunidad fue un shock tremendo, porque si bien nosotros sabemos que tenemos muchas situaciones en las cuales se da violencia de género, este desenlace tan tremendo, que además no habíamos ni siquiera podido percatarnos de que existiera alguna situación durante el año de cursada con las materias que ella venía cursando, nos interpeló fuertemente como comunidad educativa. Me siento contenta de que la universidad nos dio mucho apoyo, desde que mi hija estaba así, en el estado que estaba, no sé cómo decirte, muy agradecida, muy agradecida a toda la universidad, que estaban muy colaborativos con nosotros, siempre pendientes de la familia, cómo andábamos y necesitábamos algo, siempre, y muy agradecidos a ellos. Ella dijo, mamá, estudió para ser instrumentista, porque ella su decisión era estudiar medicina al principio, y después dijo, no voy a apoyar, mamá, porque muchos años me entró en instrumentista, se va a salir más antes, mamá, por el tema laboral, que ella necesitaba trabajar y ganar un poco más para los hijos. Le decía, bueno, mija, lo que vos decidas, para mí está bien, yo te voy a apoyar. Eso era de mi hija, salir adelante, no quedarse atrás, seguir con todo lo que tenía que hacer por el futuro de mis nietos y el de ella. A nosotros nos agarra de sorpresa este caso, de alguna manera, y bueno, reflexionamos mucho sobre qué hacer con este caso, cómo reforzar las herramientas que tenemos y cómo recordarla también. Eso fue un tema de conversación. Bueno, en esa discusión surgió, bueno, el esfuerzo de la comunidad docente por hablar de Mónica en las aulas, se habló bastante de eso, eso fue una iniciativa del programa, y esta iniciativa particular, la de la placa y el video, es en parte una idea de una de las miembros del programa de estudios de género, que es Nora Otero, la idea del video, y la idea de hacer este acto y la placa fue la idea del rector. Uno puede garantizar, no sé si garantizar, pero trabajar muy fuerte en la erradicación de la violencia de género dentro de la universidad. Pero después está una comunidad entera, que es patriarcal en general, y eso implica otro tipo de trabajo por parte de la universidad, talleres de sensibilización, iniciativas diversas, que, por supuesto, nunca terminan de satisfacer una demanda que es permanente y que es cada vez más fuerte, digamos, porque es un contexto bastante árido el presente. Los trabajadores del Hospital El Cruz se organizaron un abrazo en defensa de la institución, que sufrió un recorte presupuestario del más del 40%. Una multitud se reunió alrededor del hospital, dejando en evidencia la importancia que tiene para la comunidad de Florencio Varela. Hoy estamos en un día histórico porque nos reunimos, no solo nosotros que defendemos nuestros derechos y queremos que el hospital siga funcionando como funcionó hasta ahora, y como escuela, como centro de investigación, porque pertenece y también nos pertenece a toda la comunidad. O sea que es un día histórico porque es algo social que todo el pueblo, la ciudad, necesita de nosotros como trabajadores, profesionales y no profesionales, y bueno, brindarle al servicio a la comunidad. Así que eso es más que relevante y no hay, también tratamos de que no haya banderas políticas porque no es la idea. La idea es que esto siga funcionando como salud pública y para el beneficio de los demás. Bueno, en principio, nosotros no lo inventábamos, nos anunciaron una reunión de jefes de servicio y eso fue lo que activó, no estaríamos acá, sino... Bueno, yo creo que tanto el Hospital El Cruz como la Universidad de Arturo Jauretche le cambiaron la fisionomía y el futuro a Florencio Varela. Creo que tienen un potencial, unidos tienen un potencial enorme de desarrollo científico, tecnológico, académico, yo creo que ha cambiado la... Bueno, la geografía de hecho ya la cambió, y esperemos que la salud de la gente también. Así que creemos que a largo, mediano, a largo plazo va a cambiar para bien el destino de la ciudad y de la zona. Hay un gran apoyo, hay también una... Un gran malestar de hace tiempo, hay mucha tristeza de lo que está pasando. Y los jefes de servicio, muchos de los que vinieron acá vinieron por un proyecto, es decir, gente que ya era presidenta de asociaciones científicas internacionales, nacionales, es decir, gente probada, de mucha experiencia, muy seria. Y son mis amigos también, entonces, ¿yo por qué no los voy a creer a ellos? Yo creo que acá también hay un capital simbólico enorme, esto va más allá del hospital, de la salud, de un montón de cosas, es decir, esto nos trasciende a todos, esto yo creo que es la gente, los trabajadores, es un deseo de tener una salud pública mucho mejor. Y en ese sentido, bueno, yo vengo a apoyar como uno más, es decir, como un ciudadano, como... Es decir, los protagonistas son los trabajadores del hospital, quienes están en nuestra lucha, y los pacientes, y todos los que somos ciudadanos que venimos a apoyar este modelo de trabajo. El martes 19 de junio, en el Hospital El Cruce, se llevó a cabo el tercer seminario del ciclo Ciencia-Arte ENIS 2018. El tema de esta jornada fue neurodesarrollo y ambiente. Bueno, desde el inicio de este año, nosotros comenzamos una, como ENIS, comenzamos una actividad que nos parece que tiene que ser esencial a nuestra actividad científica, que es una línea de divulgación científica de lo que hacemos. Y entonces, esto tuvo un inicio con la Semana del Cerebro, que es una actividad ya programada a nivel internacional, y que en Argentina el soporte máximo la de la Sociedad Argentina de Neurociencias, y nosotros participamos activamente, el año pasado también, pero además con una actividad que abarca, que es un poco más abarcativa, y que nosotros denominamos Ciencia y Arte. Pensamos que, en realidad, el arte podría entrar tranquilamente en la categoría de la ciencia, y los que hacemos ciencia, en muchos casos, usamos herramientas del arte. Y entonces nos pareció que cuando, justamente como nosotros, que trabajamos con el cerebro, que es lo que nos hace humanos, que nos permite hacer arte o nos permite hacer ciencia, nos parecía que era una buena síntesis para mostrarle, y mostrar los puntos que tenemos en común. Y entonces, por eso decía que es una forma de divulgación dirigida a, quizá, a otro público, pero está abierta a la comunidad, está abierta a los estudiantes de la universidad, está abierta a nuestros compañeros y compañeras del CONICET. Desde marzo venimos organizando estos seminarios que intentan unir a científicos y artistas que muestran desde su mirada la interpretación del conocimiento científico, y la idea es dar difusión a las investigaciones que hacemos en el instituto para estudiantes de grado y de posgrado de la universidad, y a las universidades, han venido gente de la Universidad de Quilmes, de La Plata, de Buenos Aires, y bueno, se va consolidando este ciclo también dentro de la comunidad de las neurociencias en Argentina. Bueno, en la charla de hoy voy a hablar sobre el Zika virus y la síndrome congénita de Zika. Entonces, ¿cómo el Zika, de hecho, entra en el cerebro del embrionario y qué causa? Bueno, esta investigación empezamos en 2015, cuando tuvimos en Brasil una alta de microcefalia, que no sabíamos de dónde, cuál era la causa, y el primero sospecho era el Zika, porque las madres tenían el síntoma del Zika virus, y entonces empezamos a testar si había una correlación entre la infección del virus, de las células madre, qué pasaba, si mataban las células madre, y eso fue lo que pasó. Al principio estudiamos in vitro, o sea, hacíamos la infección de las células madre in vitro, humanas, neurales, y todo el cultivo se moría. Entonces empezamos a entender un poquito más cuáles son las moléculas que estaban involucradas y cosas así. El viernes 29 de junio se realizó una nueva transmisión del programa LK con la Sopa desde el auditorio de nuestra universidad. En esta ocasión, contamos con la actuación en vivo de la banda Pelugas Can. Somos una banda que empezó hace 10 años en el transcurso de lo que es tocar el circuito local y lo que es el país, y bueno, la experiencia de tocar acá en este auditorio la verdad que es muy importante para nosotros porque siempre estamos acostumbrados a tocar en lugares under, y esto es un lugar fino, que genera muchos nervios, pero bueno, lo importante es que pudieron venir también la familia, y bueno, lo importante de todo es que podés disfrutar el momento junto a la familia, junto a la gente de acá que trabaja en la universidad para sacar todo tipo de material y bueno, agradecemos a todos por este momento. Muy nervioso, ¿no? En lo que es el material discográfico tenemos un EP grabado en 2013 que se llama No Me Alcanza a lo Normal y el último disco sacado es el 2017 que se llama Buscando Futuros y bueno, lo pueden encontrar en YouTube o en la página de Pelugas Can, está como para descargarlo gratis. Y bueno, nosotros también estamos en el transcurso de la filmación del próximo video de Pelugas que se llama El Tema Sube, que está en este último disco y bueno, lo estamos haciendo todo con producción integral y de nosotros, con nuestra idea, nuestro guión y poniéndolo ahí, tratando de experimentar y de aprender día a día lo que es este camino y hacerlo uno mismo, ¿no? Vamos a ver con respecto a que, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí. Bien, ¿dai? Muchas gracias. Vamos a ver con respecto a eso. Gracias.